Tengo ñapa. El comienzo de la Navidad en la casa del primer ministro británico Boris Johnson resultó algo accidentada. La casa número 10 de Downing Street se vistió de gala para dar inicio a la Navidad. Muchos invitados, un coro infantil y la decoración típica de estas festividades. Todo marchaba muy bien hasta que comenzó la lluvia, que no solo enfríó el ambiente, sino que terminó siendo el presagio de lo que vendría. Cuando la lluvia arreció, el primer ministro Boris Johnson decidió abreviar el festejo y procedió a prender el árbol de Navidad. ¡Oh, sorpresa! Las luces del árbol se prendieron y se apagaron de inmediato. Vino la frustración de los asistentes. Segundo intento. Y nuevamente las luces del árbol no prendieron en su totalidad. El primer ministro británico no tuvo más remedio que aplaudir para enfrentar la situación y evitar que el ánimo de los asistentes decayera. Hasta aquí nuestros secretos de hoy.